¿Qué tal a todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el centro de Barcelona. Hoy respondiendo a una pregunta de un suscriptor sobre el ángulo de ataque con el drive, maneras de intentar mejorar el ángulo de ataque. Es un vídeo rápido para un ejercicio relativamente fácil de montar para intentar ayudaros con el ángulo de ataque y con el drive. Porque es importante, sabemos ya con la ayuda de hoy en día de máquinas como el TrackMan o FlightScope que el ángulo de ataque es un elemento importante en poder optimizar el ángulo de lanzamiento de la bola con el drive. Los ángulos de ataque excesivamente verticales requieren más grados en la cara del palo para poder lanzar la bola a un ángulo óptimo. Entonces eso hace más grande lo que en términos de TrackMan llaman el spin loft, que es la diferencia entre el ángulo de ataque y el loft dinámico que tú presentas. Cuanto más spin loft hay, menos compresión de bola, menos velocidad de bola, la bola sale excesivamente baja, sin suficiente efecto y la bola no alcanza la distancia que podría alcanzar. Entonces, un elemento es el ángulo de ataque. El ángulo de ataque, un ángulo de ataque más horizontal, incluso ligeramente en subida, podría ayudar al jugador a no tener que utilizar un palo con tantos grados, podría estar a algún grado. El ángulo de ataque en subida ayuda a alcanzar ese ángulo de lanzamiento más fácilmente. Entonces, spin loft reducido, más velocidad de bola, la bola va más lejos. Entonces, una manera relativamente fácil, veréis aquí que tengo una bola encima del tee y aquí a más o menos una empuñadura, un pie más o menos, un pie digamos de tamaño normal, 43-45, a la izquierda he puesto tres bolas. Podrías poner una botella pequeña de agua, podrías poner una caja vacía de bolas, aquí he puesto esas tres bolas. La idea sería intentar darle a la bola que está encima del tee sin tocar la cabeza del palo las tres bolas a la izquierda de la bola que vas a dar. A veces, simplemente con ver las bolas ahí, el alumno, el jugador, se autocorige un poquito y es capaz de tocar la bola que está encima del tee sin tocar las bolas a la izquierda. Un ángulo de ataque excesivamente en bajada, con toda probabilidad, aún estaría suficientemente cerca del suelo como para tocar la parte de arriba de las bolas, botella de agua a la izquierda. En cambio, un ángulo de ataque, ligeramente más en subida, tocaría la bola encima del tee y luego ya pasaría por encima de las bolas el obstáculo a la izquierda. Muy sencillo de montar y podría ser la clave para ayudaros a cambiar un poquito el ángulo de ataque, ayudaros a sacar la bola ligeramente más alta. Eso es lo que típicamente veo con la bola con el drive, sale excesivamente baja, no acaba de aprovechar el vuelo y así la distancia total es ligeramente más baja. Entonces, espero que esto ayude. Muy sencillo, bolas a la izquierda, más o menos una empuñadura y vais viendo. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones. Así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.